Para nosotros es una expectativa muy grande Tenemos dos partidos en casa, este es el primero Estamos preparando para el cual sabemos que es un equipo muy duro, muy difícil Pero nos estamos preparando para dar lo mejor Dejar los tres puntos en casa y hacer respetar nuestro lugar Donde nosotros entrenamos, donde nosotros trabajamos Ha sido un proceso duro, no tuvimos un buen comienzo Venimos también con una derrota al último Pero esto creo que recién comienza Nos estamos acoplando cada día más El equipo cada vez se fortalece más grupalmente Físicamente y tácticamente Entonces eso nos está dando cada día mejores resultados, mejores cosas Entonces vamos a seguirnos preparando para seguir esforzando Y dando lo mejor esta semana Un poquito de concentración nos ha faltado Creo que son partidos donde hemos perdido por desconcentraciones Pero para eso sirven los errores Para eso sirven estos partidos en los cuales hemos perdido Pero nos estamos preparando para mejorar todas esas cosas No se puede ser perfecto uno como ser humano Pero creo que grupal cada quien haciendo sus pases Se puede ser un equipo en las expectativas que quiere el profe casi perfecto Entonces eso es, estamos trabajando para dar lo mejor Para prepararnos para este partido Sabemos que es complicado, que no va a ser fácil Por los partidos que hemos venido perdiendo Pero vamos a sacar los tres puntos Estamos confiados de eso y para eso estamos trabajando Para nosotros la expectativa es triunfa Para nosotros la expectativa es seguir triunfando Seguir trabajando creo que este día a día No hay que especular sobre el futuro porque no sabemos Pero en base a nuestro trabajo creo que estamos muy positivos Estamos tranquilos a saber que estamos esforzándonos al máximo Y que va a ser muy pronto Estas cosas van a cambiar por el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo El trabajo siempre es positivo para nosotros Aunque a veces hemos venido con derrota Pero eso no va a cambiar la expectativa que tenemos Que es ascender y eso es lo que vamos a hacer Que no bajen los brazos, nosotros no lo estamos haciendo Nosotros no lo estamos haciendo Ha sido muy difícil Somos más que agradecidos por tener la vida Y tener este gran trabajo Entonces nosotros no vamos a bajar los brazos Vamos a luchar hasta lo último Sabemos lo que la garra manaba Hemos estado muchos años en este equipo Entonces ahora vamos a dar lo mejor Para eso nos estamos preparando Que no se rindan y que nos apoyen hasta lo último Aquí vamos a estar luchando Gracias Gracias por ver el video.